Muy bien chicos, aquí en este ejercicio, como ustedes observan, nos piden calcular ABC en estos dos numerales. ¿Por qué son numerales? Porque como ustedes observan, los números en realidad son letras. Y esta rayita que ustedes ven acá arriba, esta rayita nos va a representar que estas letras en realidad son números. Si no tuvieran estas rayitas, simplemente yo diría que son unas simples palabras, ¿no? Palabra, por ejemplo, BC podría ser, ¿no? O la otra palabra que sería una palabra que es de triple A, ¿no? Pero como tienen, ¿no? Como tienen esta rayita arriba, esta rayita se le llama un numeral. Al tener este numeral acá arriba, significa que estas dos cantidades son números. Ahora, lo que a mí me piden es hallar estas cantidades. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Acá voy a aplicar algo bien simple, chicos. Bueno, en primer lugar, tengo que entender que mi primera cifra está en base 7, ¿no? Mi primera cifra está en base 7. Y mi otra cifra está en base, ¿en qué base está? ¿Lo ven, chicos? En base 10. En base 10, porque no tiene, obviamente, una base específica. En este caso, como tengo una base distinta de 10 y la otra 10, paso a descomponerlo. Descompongo la primera. Vamos a copiar esto. Vamos a descomponer nuestro primer numeral. ¿Sí? ¿Cómo se descompone? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se descomponía el número, chicos? A ver, un punto en su tarea, ¿quién es el que me responde? Sería A por 7. A por 7 al cuadrado. A por 7 al cuadrado. A ver, este... A ver, Dana, un ratito, a ver, Dana. Indícame cómo se descompone este A, triple A en base 7. A por 7 al cuadrado. A por 7 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? A por 7 a la 1 nomás. Y al cuadrado luego. A por 7 a la 1. ¿Segura? Está bien, Dana, no dudes. ¿Ya ves? ¿Más? ¿Qué más? Falta un A. A por 7 a la 0. ¿Recuerdan lo que les dije? Como está... Como esa última cifra simplemente le colocamos... A, nada más. ¿Sí? Esa sería la descomposición que yo haría... En este número que está en base 7. Ahora. Este numeral de ese 6 lo voy a colocar tal cual está aquí. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí. ¿No? Está. Y empiezo a resolver... ¿No? Empiezo a resolver esto. Esta descomposición. ¿Cuánto sería esta descomposición? A por 7 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? A ver, ¿quién me responde? 49. 49, ¿qué? 49A. A por X, 49. Claro. Claro, 7 al cuadrado es 49. Y 49 por A es 49A. ¿Sí o no? Aquí. ¿Cuánto sería? 7A. 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 Y aquí, pues, obviamente A. A. Bajamos esto. Y resolvemos. ¿Cuánto es esta suma? 57. 57A. Sale 6. A vale 6. 57. Ah, muy bien. Ya lo decimos. Sospechoso. 57A va a ser igual a B, C, 6. ¿Verdad? Y como los dos números están expresados en base 10, yo llego a la conclusión, entonces. ¿Verdad? Llego a la conclusión que A va a ser igual a cuánto? A va a ser igual a 6. ¿No? Porque A es mi última cifra. A va a ser mi última cifra, que es 6. Obviamente, B, que es mi primera cifra, va a ser igual a 5. Y C, que es la cifra, que es la cifra que está en medio, va a ser igual a 7. ¿Verdad? Me piden hallar A más B más C. ¿Cuánto sería mi resultado, chicos? 18. 18. 18. Muy bien. Ese sería mi resultado. ¿Vieron cómo trabajé el sentido de los numerales? A que vale 6, más B que vale 5, más C que vale 5. Todo esto va a ser igual a 18. Ese sería mi resultado, chicos. ¿Ven? De esta forma, se trabaja con lo que es el tema de los numerales. ¿Ok, chicos? Vamos a ver un ejercicio más. Aquí, el número 2. Acá nos piden calcular A más B más N. ¿Sí? A más B más N. Muy bien. ¿Cómo observo? A ver, acá hay un pequeño error. Acá no es 9, acá es N. ¿Sí? ¿Cómo observo, chicos? Aquí tengo dos numerales, ¿verdad? Los dos están en bases diferentes de 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer, entonces? Si los descompongo, voy a obtener tres variables, ¿no? A, N y B. No me conviene obtener tres variables. Va a ser una ecuación muy complicada. Sin embargo, yo puedo observar algo muy particular. ¿No? Si ustedes observan, los dos son numerales diferentes de 10 y me indica que los dos son iguales. Por lo tanto, puedo aplicar esta propiedad. ¿Recuerdan? Que a mayor número, ¿no? Le corresponde una menor base y a menor número le corresponde una mayor base. Eso lo vamos a aplicar aquí. Entonces, ¿N es igual a 10? No. A ver, miren. Por propiedad... Obviamente, tú dirías, ¿no? N es mayor que 9, entonces, ¿no? Pero, ¿por qué N es mayor que 9? Para que N sea mayor que 9, ¿no? Este número de acá tendría que ser menor que este. Y yo no sé qué número es este, ¿no? No sé si ustedes recordarán, chicos, que yo también les mencioné una propiedad que decía, ¿no? Que en todo numeral, cada cifra siempre será, ¿qué? Siempre será menor a su base. ¿Recuerdan eso? Entonces, yo puedo decir acá que por propiedad N tiene que ser menor que 9. Cada cifra, para que este numeral esté correctamente escrito, cada cifra tiene que ser menor a su base. ¿Sí? Ahora, N será menor que 9. Ahora, aquí tengo también en mi otro numeral tengo N y si yo observo N tiene que ser menor que cuánto? Aquí, en ese numeral. ¿Qué propiedad se puede cumplir? ¿N va a ser qué? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Cómo dijo, profesor? Aquí, en este segundo numeral. ¿Qué propiedad puedo tener aquí? En base a N, ¿no? Aquí en esta primera obtuve que N es menor que 9, ¿no? Por propiedad, ¿no? Yo sé que cada cifra... N debe ser mayor que B. ¿N es mayor que B? Pero B no sé cuánto vale. ¿Qué puedo decir entonces? Profesor, ¿N valdría 8? Mayor que 7. N es mayor que 7. Muy bien. Muy bien lo que tú dices. Nana, creo que fuiste... Sí, profesor. Yo dije que N valdría 8. París, yo dije que valdría 8, ¿no? A ver, chicos, no peleen por decir la respuesta. Si efectivamente tengo N, ¿no? Por una parte N me está diciendo que es menor que 9. ¿No? Y por otra parte me está diciendo que N es mayor que 7. Así. ¿Se dan cuenta? Por una parte me dice que N es menor que 9. Aquí está. Y luego, por otra parte, me dice que N es mayor que 7. N es mayor que 7. Por lo tanto, llego a la conclusión de que N, como dijo su compañera, es igual a 8. Solo hay un número que sea menor que 9 y mayor que 7. Solo hay un número que es... 7,5, 8,5. Muchachos. No, Farid, no, es 8. Es decir, decimales, chicos. En los numerales me dijiste lo que son decimales. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Bueno, ya N, N, ¿no? Ya tengo el número de la base y tengo, pues, el número aquí de N, ¿no? Vamos a reemplazarlos. A ver, vamos a subir un poquito de todo esto más para arriba. ¿Qué? ¿Sí? Vamos a reemplazar estos dos numerales. Ahora, profe, con el valor de N se puede hallar A y B, ¿no? Exacto. Porque ya tengo el valor de N. Ahora sí puedo descomponerlo, ¿no? Vamos a... Voy acá, reemplazando N. ¿Cuánto valía N acá? N vale 8. 8. ¿Y acá cuánto será la base? 8. 8, 8. Muy bien. en este caso, ¿qué puedo hacer? A vale 7. No. A puede valer... ¿Qué le dije, no? Cada cifra siempre será menor a su base. A puede valer 7, A puede valer 6, A puede valer 5. 5 o 4. Claro. Entonces, tengo que saber o llegar a la conclusión de cómo llegar a la conclusión de qué valor puede tomar A. En estos casos, chicos, vamos a descomponerlo también. Vamos a descomponer estos dos números. ¿Sí? Vamos a descomponer primero esto, ¿no? A por 9 al cuadrado, ¿no? Es la descomposición. Más, ¿qué sigue? 8 por 9 elevado a la 1. Más, bueno, el 2 por ser última cifra es simplemente 2. ¿Sí? Ahora descomponemos la otra cifra. 4 por la base que es 8 elevado al cuadrado. Más 7 por la base que es 8 elevado a la 1. Más B por ser última cifra simplemente pasa como B. ¿Sí? Listo. He descompuesto los dos números. Vamos a resolverlos. lo resolvemos sería A por 9 al cuadrado ¿cuánto es? 81 729 81 A por 8 más A profesor A empezaba a crear un 8 aquí ¿cuánto es? 8 por 9 a la 1 72 72 más los dos que están aquí serían 74 igual aquí 4 por 8 al cuadrado ¿cuánto es? 8 al cuadrado es 64 64 64 por 4 es 256 256 más 7 por 8 56 más ¿dónde está la B? más B Muy bien pasamos a seguir resolviendo aquí 81 más 74 aquí 256 más 56 ¿cuánto es? 312 312 ahora este 74 va a pasar al otro lado restando 238 restando ojo porque estaba con signo más ahora va a estar con signo menos ¿cuánto me va a quedar? 200 38 238 238 más la B que me quedó ¿no? he sumado el 312 con el 74 me salió 238 y la B vamos a pasar con eso muy bien llegué hasta acá chicos 81A va a ser igual a 238 más B ¿sí? ¿qué puedo hacer ahora? aquí así como está no puedo hacer mucho solo sé que 81 ¿no? multiplicado por A porque es 81A ¿no? 81 multiplicado por A me tiene que dar a 238 más B ahora aquí ya entra chicos lo que es un tema ya de ¿cómo se llama esto? de de proporción no perdón de un tema de tanteo ¿sí? ya aquí a ver un ratito a ver un ratito listo aquí chicos nos dice que 81A es igual a 238 más B quiere decir que un número multiplicado por 81 me tiene que dar 238 más algo ahora este B ¿qué números pueden ser? ¿qué números creen ustedes que pueden ser? tiene que ser un número del 1 al 9 ¿no profe? o del 1 al 7 no tiene que ser un número del 1 al 7 nada más pero ojo no todos esos números hay algunos números que no pueden ser B ¿Valdría 7? sí B obviamente como ustedes dicen tendría que ser un número del 1 al 7 o inclusive el 0 5 5 vale 5 profe B vale 5 B vale 5 muy bien ¿por qué? aquí B claro B profe aquí hallando hallando B y A vale 3 hallando B en sus posibles acá hay un tema de posibilidad en sus posibles valores ¿sí? sabemos que por propiedad ¿no? por esta propiedad por este por este numeral que diga B va a ser igual números obviamente por ser un numeral y tener base 8 B tiene que ser un número menor que 8 ¿no? pero tiene que ser diferente a estos dos números que están aquí es decir ¿puede valer 8? no no puede valer 8 tiene que ser menor ¿puede valer 7? no no puede valer 7 porque ya hay un 7 puede valer 6 puede valer 5 puede valer 4 no puede valer 4 porque ya hay un 4 aquí entonces puede valer 3 2 2 puede valer 1 y 1 puede valer 0 también ¿sí? B puede ser cualquiera de estas tres cifras ahora nosotros podemos hacer lo siguiente podemos empezar podemos reemplazar cada uno de estos valores con B aquí con esta B ¿sí? a tal punto de que a tal punto de que si lo sumo con 238 la división que después me salga ¿no? de este 81 obviamente que va a pasar sea un número exacto tiene que salir un número exacto porque recuerden lo que dijimos en los numerales no pueden haber decimales ¿sí? y si ustedes comprueban cada uno de estos números solo va a haber un número con el cual yo reemplace a B y que me salga el A me salga me salga una cantidad exacta y va a ser como dijo su compañero el número 5 vamos a quitarle este relleno listo ahí está si ustedes agarran ese 5 y A vale 3 así es aquí lo reemplazamos si B vale 5 entonces sería 81 más 238 más 5 es 243 y 81 pasa a dividir dándome como resultado A ¿cuánto vale? A va a valer 3 como dijo su compañero ¿verdad? A va a valer 3 y listo chicos ahí he hallado lo que es tanto A como B ¿sí? ¿me entienden chicos? y bueno como me piden hallar A más B más N simplemente sumo los tres valores que he encontrado 16 profe sí profe sale 16 vale claro efectivamente 16 A ¿cuánto valía? A vale 3 3 más B 5 más 8 es 16 más B que salió que vale 5 más N que hallamos en un inicio que vale 8 todo nos tiene que salir entonces 16 6 ese sería el resultado entonces chicos ¿sí? ¿vieron? aplicamos una vez más lo que es los numerales la propiedad de los numerales esta propiedad que fue fundamental para poder hallar N porque nosotros hallando N pudimos hallar todo eso ¿sí? y llegar hasta este punto ¿no? en donde aquí ya tuvimos que emplear lo que es un tema de posibilidades ¿no? ¿sí chicos? muy bien esa sería entonces la resolución de nuestro segundo ejercicio vamos a ver este de acá chicos a ver este de acá está más fácil a ver ¿quién lo puede hacer? ¿cuánto sale? a ver a ver chicos aquí en este ejercicio es muy parecido nos piden calcular M más N ¿no? aquí está M ¿N vale 6? aquí está N ¿cómo? ¿N valdría 6? ¿N o M? N bueno N también podría valer M también podría valer 6 claro podría valer 6 M efectivamente vale 6 muy bien ahí parece que Dana lo ha hallado bien a ver Dana ¿me puedes explicar cómo es que M sale 6? pues porque el número es 251 y la base tiene que ser mayor que el número que está ahí ya pero puede valer 7 puede valer 8 claro puede valer 5 no puede valer 5 no puede valer 7 puede valer 8 puede valer 9 claro ¿cómo sabes tú que como sabes tú que efectivamente vale 6 efectivamente M vale 6 pero ¿por qué? por una simple propiedad la misma propiedad que vemos aquí esta de acá bases diferentes de 10 como ustedes observan son dos bases totalmente diferentes ¿no? son dos bases totalmente diferentes y utilizamos la misma propiedad en primer lugar utilizamos la propiedad que bueno creo yo que su compañera ha pensado en esa misma propiedad de que cada cifra es menor a la base en la que se encuentra ¿verdad? que cada cifra es menor a la base en la que se encuentra un ratito bueno como les dije chicos aquí vamos a emplear esta propiedad vamos vamos a hallar M ¿sí? nosotros sabemos que M va a ser ¿qué? en relación a este primer numeral M va a ser obviamente mayor que mi mayor cifra aquí es 5 por lo tanto entiendo que M va a ser mayor que 5 ¿verdad? M va a ser mayor que 5 ahora ¿qué más puedo ¿qué otra relación puedo obtener en relación a M? hasta ahí como dijo su compañera sabemos que M es mayor que 5 pero ¿qué más? ¿qué otra relación podemos obtener en base a M? yo le dije que usáramos esto que este en la propiedad decía que el primer que la base de 251 tendría que ser menor a la base del otro lado claro muy bien o sea que tiene que ser menor a 7 exacto M o sea es 6 muchos se preguntarán ¿y por qué? ¿por qué su compañero dijo eso? por algo muy simple ¿recuerdan esta propiedad? ¿dónde está? esta que donde tenga un numeral que sea mayor le va a corresponder una base menor ¿no? cuando tenga un numeral que sea menor le va a corresponder una base mayor es lo mismo que está aquí aparentemente de estos dos numerales ¿cuál es el mayor? a simple vista se ve que es 251 porque este es doscientos y tantos ¿sí o no? ¿verdad? doscientos y algo no ni siquiera llega a 210 doscientos y un algo pero este es 251 ¿no? aparentemente se ve que este número es mayor que este por lo tanto se entiende de que si este es mayor que este su base será menor que la otra base eso es lo que hemos puesto aquí M que es esta base será menor que la otra base que es 7 ¿ven? aquí hemos aplicado esta propiedad y bueno o sea M vale 6 M como dijo su compañera va a valer 6 ¿no? ponemos acá que M ¿no? es mayor que M es mayor que 5 pero a la vez es menor que 7 solo hay un número que cumple esa condición que es M igual a 6 muy bien ya hallé M ya hallé M chicos ¿ahora qué hago? lo reemplazo así como aquí profe toda la descomposición me sale 103 ¿cuánto? ojo ahí la descomposición toda la descomposición me sale 103 103 ¿de esta primera de esta primera cifra? sí pero también tienes que descomponer la otra cantidad para que puedas hallar N o sea sí lo hice pero creo que la respuesta está mal ya vamos a ver ahorita vamos a descomponer las dos cantidades vamos a descomponer 251 en base M con el 200N en base 7 ¿sí? vamos a copiar esto listo acá está empezamos a descomponer a ver 2 por M sería acá 2 por M elevado al número de espacios que son 2 ¿muy bien? luego sigue ¿qué número sigue? sigue el 5 por la base que es M elevado al número de espacios que me queda 1 más como 1 es la última cifra simplemente le coloco el 1 ahora descomponemos la otra cantidad aquí 2 por la base que es 7 elevado al número de espacios que me queda ¿profe, profe sale 5? cuando ustedes descompongan el 0 efectivamente muy bien sale 5 cuando ustedes descompongan el 0 ya no lo incluyan porque va a ser así 0 por 7 por 7 elevado a la 1 puede ser 7 elevado a la 1 7 elevado a la 3 será 4 pero cualquier número sabemos que multiplicado por 0 siempre me dará 1 ¿cuál 1? 0 ¿sí? profe, la suma es 11 ¿no? la suma sí, efectivamente es 11 sí chicos muy bien esta es la descomposición de este número ¿no? el 0 simplemente cada vez que ustedes tengan 0 simplemente pasen el 0 de frente bueno y n por ser última cifra simplemente va a pasar con n empezamos a reemplazar m ¿cuánto valía? m valía 6 ¿verdad? acá también ponemos a reemplazar m vale 6 m vale 6 listo ¿cuánto sería acá? 2 por 6 al cuadrado 72 sería profe, la suma es 103 muy bien vamos a resolver esto primero 5 por 6 a la 1 es 30 ¿verdad? 30 ¿no? igual ¿cuánto sale acá? 2 por 7 49 49 por 2 98 98 más el 0 no se cuenta pasamos la n resolvemos esto como discurso compañero acá sale 100 103 ¿verdad? igual a 98 más n n vale 5 efectivamente ese ejercicio sí al toque lo resolvemos ejercicio de primaria ¿verdad? el 98 pasa yo lo dije todo primerito no de paz no y el 98 pasa a restar te saldría que n es igual a 5 como tus compañeros ¿verdad? y simplemente terminamos aquí resolviendo lo que es esta parte ¿verdad? m más n m más n sería pues m que vale 6 11 más n que vale 5 igual a 11 11 listo chicos ese sería nuestro resultado ¿sí? una vez más aplicamos lo que es esta propiedad ¿sí? cuando son la propiedad de las bases ¿no? bases diferentes de 10 cuando son dos numerales son iguales pero nos dicen que son de bases diferentes aplicamos esta propiedad y no se olviden de esta pequeña propiedad también lo que dijo su compañero en un inicio ¿no? de que cada cifra siempre será menor a su base ¿sí? y obviamente acá cumplen 5 nos salió n y n ¿no? que vale 5 5 es menor que 7 está cumpliendo o sea que está bien ¿sí chicos? muy bien esa sería entonces la cuarta tarea y aquí les dejo pues la evaluación diaria chicos un simple ejercicio muy fácil de resolver convertir 425 en base 7 convertirlo a base 9 ¿sí? Fue primero se convierte a base 10 ¿no? ya ven muy bien ya se ve que han prestado atención Farid no, no digas yo lo quería resolver sola así no es muy bien chicos no, efectivamente está bien espero realmente que puedan resolver la respuesta ¿no? correctamente cuidado con las sumas con las restas y al momento de multiplicar pueden hacer lo más difícil que es la conversión pero se pueden equivocar en lo más fácil que es la suma ¿sí? muy bien esa sería nuestra clase a ver antes que se me corte chicos ¿quién está aquí? le falta tomar asistencia le faltan dos minutos profe asistencia tomar asistencia digo ¿quién más está? está Kareli ¿quién más está? está Zayel yo también estoy acá está Elena está Roberto él es Roberto Sebastián está Fabricio ¿quién más está? yo profe cajo, cajo está Farid oye, sí está Marcelo yo también profe está Jeremy está Nicole Nicole Salguero para no confundirme profe yo profesor Carilis Rejas Lenny profe Lenny Napa Alonso Quispe presente Lenny profesor Carilis Rejas Ives Muñoz ya te apunté Karen no te preocupes estás al día está Alfredo Manulejo y ¿quién más? Nadie más creo ¿verdad? a Carla profesor Carla Vargas ¿quién más? Nadie más creo ¿no? Naomi Rosales Naomi Rosales está D sí 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 Gracias.